El tramo Hoy 25 de enero la iglesia recuerda la conversión de San Pablo. La Sagrada Escritura nos cuenta como un judío llamado Saulo era temido por los primeros cristianos por la fiereza con la que los perseguía. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco para que si encontraba algunos seguidores de Cristo los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían, Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Saulo se quedó sin poder ver nada, y los que le acompañaban estaban muy asustados. Atinaron a levantarlo y llevarlo de la mano a Damasco, en donde pasó tres días sin comer y beber. Había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, levántate, vete a la calle recta y pregunte en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió, Vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue donde estaba Saulo y le dijo, Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Dios había transformado el corazón de este hombre y de perseguidor se convirtió en apóstol. Su vida de allí en adelante sólo se orientará a anunciar el Evangelio por todo el mundo conocido de entonces. Cuando predicaba, todos lo escuchaban y quedaban admirados y decían, ¿no es éste el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevaran presos y encadenados a los que siguen esta religión? Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y murió años más tarde decapitado en Roma y se convirtió en uno de los fundamentos de la Iglesia que hoy recuerda su conversión. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias por ver el video.